Un hombre adulto de la localidad de San Pedro que trabaja como leñador en Santa Clara, así que probablemente su lugar de contagio haya sido el lugar donde él va a trabajar. El señor está en muy buenas condiciones de salud, está fuera de peligro, así que bueno, es el segundo caso que tenemos, pero con muy buena evolución, al igual que el caso anterior. El virus está distribuido en el departamento El Carmen, Santa Bárbara, San Pedro y Libertador, son los lugares principales. También hemos tenido casos en Capital, hemos tenido casos el año pasado en el departamento Cochinoca también, pero principalmente la mayor cantidad de los casos se producen en la zona del ramal jujeño. Nosotros tenemos dos cepas de virus, una que está al norte de la punta de la bota de Jujuy, o sea, de San Pedro hacia arriba, ahí predomina un virus que es más, perdón, del Libertador hacia arriba, un virus que generalmente es más leve en su cuadro clínico, lo transmite un roedor que es más domiciliario, por lo tanto la mayoría de los casos son producidos por este tipo de virus que es más leve que el virus que tenemos en la zona sur, que sí es la zona de San Pedro y el sur del departamento Santa Bárbara, que este tipo de virus lo transmite un roedor que está en el monte, o sea que generalmente es por accidente que uno se contagia cuando se introduce en el monte, y este virus sí es más agresivo, es el que produce la mayor cantidad de cuadros severos y que incluso puede llegar a producir la muerte.